Bienvenido a este vídeo donde te traigo consejos para mejorar tu hidratación en los entrenamientos y en los partidos, cosa que es muy importante para potenciar tu recuperación y tu rendimiento, así que estate atento. Cuando entrenamos de forma intensa y de forma continua y jugamos un partido, nuestro calor corporal aumenta mucho. Incluso la temperatura ambiente y la humedad puede hacer que este calor aumente demasiado. Cuando esto ocurre, los mecanismos de pérdida de calor del cuerpo entran en juego, como la sudoración y la consecuente evaporación del sudor de la piel, que es una vía de intercambio de calor con el medio ambiente. Podemos perder incluso litros de sudor por hora. Cuando subamos tanto nos lleva a una deshidratación parcial, por lo que sufrimos una bajada en el rendimiento físico y por lo tanto técnico. Ingerir fluidos durante la competición puede no recuperar todo el fluido perdido en la misma, por lo que es muy importante que el jugador empiece el partido con unos niveles de hidratación adecuados para que el déficit de líquido se vea minimizado durante la práctica. Te recomiendo entonces que bebas agua, pero no solo cuando tengas sed. Debes beber varias veces durante el entrenamiento o el partido. Está demostrado que es mejor administrar el mismo volumen de agua en varias tomas pequeñas que en pocas tomas grandes. Además, beber mucha agua de golpe favorece la producción de orina, lo cual tiende a retrasar el efecto de la rehidratación. Además, puedes tener molestias estomacales. A modo de resumen te traigo estas cuatro ideas. Antes de empezar el partido o el entrenamiento, hidrátate para comenzar en unos buenos niveles de hidratación. Durante el entrenamiento o el partido, bebe en varias veces, pero en pequeñas dosis para facilitar tu rehidratación. Después del entrenamiento o el partido, sigue hidratándote para facilitar la recuperación de los fluidos corporales que has perdido en la competición. Y si quieres potenciar tu hidratación aún más, te aconsejo que te hagas con una bebida carbohidratada y con electrolitos. Este vídeo ha sido en colaboración con Pro Nutrition, tienda especializada en nutrición deportiva. Si quieres descuentos exclusivos en sus productos, accede a través de mi página web. Así que sin más, me despido y te veo en el siguiente vídeo. ¡Sigue jugando! ¡Sigue jugando!